hoy hoy saludaba en portugués que le pasaba a esta chica hola estoy transmitiendo en vivo con toda la gente holis hola a ver ahora que se conecten hola hoy chao aloha y no sé cómo va a saludar hola hola carol me me controte hola cómo están chicos extrañé tus lives muchas gracias chao chao cómo está ahí itch libidich itch libidich a ti pues nada estoy aquí en vivo y en directo estoy llegando al hotel en una hora más o menos nos vamos para el estadio porque bueno como ustedes saben pues tengo que hacer prueba de patín nos vemos en la comicon acaban de anunciar en este momento lo de la comicon de argentina así que voy a estar ahí en la comicon estoy contenta estoy emocionada pero son muchas bonjour bonjour salule lulu estoy contenta porque van a hacer como va a ser como un día de trabajo súper intenso de estar aquí acá acá así pero va a ser súper cool vengo regresando de comer que fuimos a comer súper rica la comida por cierto y bueno ahora vamos llegando del hotel y medio de dormir me quería dormir pero dije no la verdad que quiero hacer un live para ver cómo está la gente hace bastante no hacía live así que bueno no cómo están yo te amo yo te amo a vos sé muy muy qué raro carol comiendo es súper raro que caro el coma verdad así que nada eso me acaba de salir un granito aquí chico horrible yo no entiendo yo creo que estoy pasando por la adolescencia igual no me molesta cómo estás muy bien gracias lista para el tour si estoy lista estoy preparada yo sé que la cuenta del tour la he dejado me así como desaparecida y todo eso pero ya voy a entrar para subir stories voy a también estar subiendo stories en la cuenta de carol's tour así que vayan a seguir la cuenta porque voy a estar subiendo stories ahí sobre el tour y voy a estar ahí y después todo lo que voy a hacer del tour y todo eso lo voy a lo voy a estar subiendo en pues en carol's tour cuando estemos en los shows lo que sea detrás de de bambalinas y todo eso pues se va a subir ahí y pues mis stories así mi locura y todo pues se van a subir pues aquí en mi instagram la música nueva para cuando tú 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 muy pronto muy prontito ya se va se va a dar a conocer todas las canciones la nueva canción ya está lista solamente faltaría pues darle el día de lanzamiento pero ya está la canción de hecho me la acaban de entregar apenas martín y bueno hace poquito me la entregó la canción ya toda lista preparada y pues ya así que supongo que tengo que darle la fecha de lanzamiento a la canción para que ustedes la puedan conocer en el canal la canción para cuando por eso les digo que no sé la fecha de lanzamiento no he dado la fecha y tengo que ponerme al corriente al corriente con eso porque no no está habiendo nada de eso muy pronto es cuando pues no sé yo creo que el año que viene nada mentira no sé la verdad que no sé todavía tengo que ponerme al corriente con eso por eso les digo que tengo que ponerme a trabajar ya que llegué a buenos aires ya que me fui de méxico que estoy trabajando pero después tuve dos días libres pues estuve medio que hay flojeando un poco pero bueno ahora ya me tengo que poner a chambiarle a cuidar el changarro dice se escucha una voz en el fondo diciendo no adelantes no 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 decía no adelantes están tocando la puerta entonces mi mamá dijo adelante pero no dijo no no adelantes si no no hubiera seguido hablando así que no se preocupen mi mamá no está enojada hoy está de buen humor creo la señora te regañona oigan yo prometí en una historia que si ustedes adivinaban que quien estaba atrás mi prima iba a cantar en este momento estamos de a pero quiero contarles algo hoy tuvimos así un mitangrit que fue para como se llama mamá es para una fundación no me acuerdo cómo se llama pero bueno hice un vídeo así lo van a subir a sus redes para una fundación así que hicimos un mitangrit bueno hice un mitangrit eh en la mañana para esa fundación y quiero contarles que hay unas chicas que conocieron a mi prima y se súper emocionaron pero así súper cañón y le dijeron eh MONSE y MONSE así como que ay aunque si un covercito para las ansias si pues ya casi ya ya tengo los covers ya listos terminados todo así pero pues falta que ya les digo que lance la fecha de lanzamiento porque todas las canciones ya están listas o sea Martín la verdad que hizo muy bien su trabajo es siempre toda entrega a tiempo pero la que no sea pura soy yo entonces este pues nada Agustín Casanova te mando un beso gigante cuídate muchísimo y nada pues nos estamos viendo una canción con Agustín Casanova obvio estar increíble sí obvio que sí a mí me encantaría sería un honor es súper bueno cantando es súper buena persona y y obvio me encantaría muchísimo así que algún día estoy segura que algún día eh ahí nos van a ver cantando bueno si él quiere ¿no? eh ¿qué más? contarles bueno eso que fue súper bonito el meet and greet de la mañana fue súper súper padre gracias a toda la gente que fue al meet and greet y obviamente pues gracias por ayudar porque ese dinero es para la fundación no es para mí no es para nadie sino para la fundación así que eso para mí pues nada me gusta muchísimo porque creo que cuando uno ayuda es lindo es muy lindo cuando uno puede ayudar cuando uno puede aportar su granito de arena y si tienes un poquitito aunque sea un pesito y así es muy hermoso que puedas aportarlo que puedas dar un granito de arena para ayudar a esas personitas que necesitan de nosotros ¡ah! ese personitas que necesitan de nosotros así que a mí me pone muy contenta poder hacer este tipo de cosas no me cuesta y me pone muy feliz así que de verdad qué lindo poder ayudar y poder aportar un poquito que es hermoso ¿qué dice? hola Carol ¿la harás Carol Tour en Ecuador? dime que sí por ahora todavía no sabemos si en Ecuador se va a hacer la verdad que no sé no sé así que ojalá que sí me encantaría por ahora nada más de las que he anunciado en mis redes sociales y las que ya están anunciadas por redes sociales y así son las que voy a hacer y no sé si haré en otras ciudades, en otros países me encantaría pero por eso tienen que ir a seguir la cuenta de Carol's Tour que ahí es donde vamos a lanzar todo y vamos a decir todo todas las fechas, todo lo que se vaya abriendo y así ojalá que sí, me encantaría muchísimo pero bueno es ver creo que este año, este nuevo año o sea todavía no termina el año pero creo que el año que viene va a ser un año de construcción para creo que en todos los aspectos yo creo que mi carrera va a ser un año en la que tengo que construir muchísimo y desde ahora creo que ya empiezo a construir así que sinceramente creo que está bueno poder crecer como persona, como actriz obviamente quiero seguir tomando clases, quiero prepararme, quiero tomar clases de canto porque... que lindo está ese, sí quiero tomar clases de canto porque sinceramente siento que que no canto tan tan bien entonces siento que puedo mejorar mucho más puedo crecer, puedo ayudar a crecer mi voz así que no lo sé todo en el canto así que me gustaría aprender muchas cosas y bueno, tomar clases que creo que es súper bonito poder aprender de los demás poder crecer en todos los aspectos y como les digo, construir día a día entonces como que va a estar buenísimo estos shows porque me van a ayudar a crecer como persona y creo que ya como Carol Sevilla va a ser un crecimiento pues súper heavy así que... nada, siento que no canto tan bien así que bueno, por eso tengo que... tengo que tomar clases el mundo está a tus pies, baby gracias, te amo así que bueno, nada, tengo que prepararme mucho y eso, construir no mamá ¿Quieres saludar a tus fans? a todos mis fans, mando un gran beso y los saludo ¿y tú, Monse? también también, dice, ven ven, sal aquí ven, asúmate a ver que estaba comiendo un alfagor estaba comiendo un alfagor ¿qué tal te parece, Argentina? muy bonito ¿sí? sí ¿qué es lo que más te gustó, Argentina? te pidieron paletas de unicornios a ver, dame una por favor, mamá no, que no se va a abrirla no, dame una, mami, por favor no, porque no se va a abrirla sí, dame una, mami, por favor no ¿qué? no, porque eso se lo da la bolsa ¿Fai del concerto en Italia? no, todavía no sé ojalá que sí, pollo de Italia chao, ¿cómo estáis? mira mamá, ¿me das una paleta? por favor sí Carol Sevilla, ¿cómo estás? bien muchas gracias miren qué bonito es un puerquito uy, 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 uy gracias, mami a ver, mamá gracias dice esos hojasos divinas Carol, la más hermosa de Disney Channel mamá, no me diste de unicornio dame una de unicornio pero esto tiene una bolsa no la quiero mi mamá me troleó ¿vieron? aprendí de la mejor mamá dame una de unicornio, por favor no, porque me están cerrando ya y chilevidish con todo mi corazón arre arre arre, 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 arre ¿qué es esto de arre? arre ¿qué? ¿tú qué te imaginas que es arre? es como si te digo me voy a aventar por la ventana arre ¿qué te imaginas que es arre? ¿vamos? no vamos, sí, mamá porque arre es vamos no, mamá es como si te digo gracias mira de unicornio es como si te digo voy a romper la habitación del hotel arre no, no ¿tú tampoco entiendes, niña? es como si te digo si tomo café me convierto en unicornio arre genial arre, genial ay ese sí ayer iba saliendo del aeropuerto y me dieron ese carrerito miren ¿no salgó? no no nada más la salga ya que Monse diga arre di arre arre mamá, ¿ya entendiste el arre? sí, ya a ver, ¿qué significa? ¿sabes qué te pusieron en ese carrerito? a ver todo lo que te gusta ¿ya viste qué te pusieron aquí? monserristas monserristas ya tiene fans chico alemán ay, mi chico alemán les cuento la historia para la gente que no está me lo voy a contar me lo voy a contar en ese cartel sí, aquí estás le voy a contar mi historia fíjense me voy a me voy a casar contigo espérate mamá se me están aquí se me están diciendo ¿qué? me voy a casar contigo arre ah, ya pusiste arre ya, fue bromines sí, no manches me sustaste me dije ay, broma arre es broma no mamá arre es como arre sí no, ya supimos ya supimos es broma es como me voy a ventar es como decirte me voy a ventar por la ventana arre pero fue lo que te dije yo ahorita por eso arre me troleo bueno, les voy a contar ¿ok? arre es como arre qué broma arre ajá es broma ¿entendieron? arre es arre ok, les voy a contar la historia de mi chico alemán un día oigan, qué bien que me veo con el pelo corto si ¿les gusta que me lo corté? no le estoy preguntando a los fans no 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 ok, miren les voy a contar la historia de mi alemán del chico alemán ok, miren un día fuimos a comprar ropins ¿no? a un shopping entonces estábamos en la tienda los alemanes son hermosos quiero decirles ¿los alemanes son hermosos? ¿eh? ¿qué dijiste? arre es como sarcasmo ¿los alemanes son alemanes? ¿dijiste? los alemanes son hermosos dije ah bueno, el chiste es que estábamos en la tienda y entonces había un chico ahí un alemán guapísimo ¿no? y estaba así entonces cuando entré aparte yo iba así como súper natural le estás echando pelitos en mi paleta bueno entonces yo iba así como súper natural así en lentes así que en pants y toda la cosa o sea si hubiera sabido me hubiera ido diosa con un vestido de Natia Antolin y así mira nos casamos ese día bueno, chiste es que yo iba así como muy natural ¿no? así como yo estoy siempre y entonces cuando nos fuimos le traí unos chicles yo y pues le inventé le invité le invité un chicle y me lo ligué entonces le dije ¿quieres? y ese me quedó viendo como y pues como yo no sé si me entendía no sé pero pues no creo que me entendió entonces yo le invité un chicle y él me lo aceptó y ya fue un amor a primera vista pero como lo dejé de ver pues ya ya lo superé más bien ya no sé si me ha superado él pero yo sí hoy me escuché super kumari por alemán seguro pensé pienso que tenía que tenía mal aliento qué feo ¿no? súper grosera yo bueno a ver déjenme aquí en los comentarios qué quieren saber me encanta verte en vivo gracias mamá arre me ha me ha braít Dice, please, please, que ¿Te gusta Panamá? Me encanta Panamá Estado civil de tu prima Solterísima Solins Morena o rubia, arre Morena Imite el acento venezolano Ay, ¿saben qué? He estado viendo algunos videos de algunos youtubers así venezolanos Y me encanta cómo hablan Hablan súper arrecho ¿Arrecho? ¿Se dice arrecho? Creo que sí Solterísima, sí, así Oigan, los carolistos están con todo con Monse, ojito ahí con los carolistos, eh Primero tiene que pasar por mí Y ya de ahí yo le doy permiso Por mi autorización Y ya de ahí le doy permiso a la niña ¿Nos vamos para su habitación, niña? No ¿Por qué, este? ¿Por qué no, mami? Oigan, yo ya sé la sorpresa que me van a hacer el día de mi cumpleaños Lo vi en Twitter Ya sé lo que van a hacer Ja, 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 ja Se me pintó la lengua azul Pone, ¿estás soltera? Dicen que sí está soltera Sí Sí, está solterins Por siempre Ja, 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 ja ¿Vas a salir? Sí ¡Ay, va a salir! Dicen que están esperando tu video de bailar ¿El mío? Nunca lo hiciste Sí, lo voy a hacer Monse se robó nuestro corazón Sí, salgo Dicen que sí te gusta alguien No ¿Alguna vez le ganaste a Karol en el Mario Kart? Creo que una vez Una vez Pero yo estaba Estaba No pongas excusas No, te gané una vez Estaba como triste yo Ja, 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 ja Eso, señorita regañona ponen Linda Saludos para Karol Mami, te mandan saludos Saludos ¿Ah, porque salí? Sí ¿Cómo se llama tu novio? Mi novio se llama No Tengo Ja, 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 ja Saludos a mi novio No Tengo Ja, ja, ja Te mando besos Amor mío Ja, ja, ja Guapa Karol pone, mamá Ponen guapa Karol Chicos de Karol Los Karolistas Gracias chicos Me salgo así poquito, no me gusta salir Así poquín salgo Así poquito salgo Soy más guapa que mi hija, ¿verdad? Eso siempre, mamá Comenten chicos Comenten Comenten aquí a la guita ¿Puedes imitar el acento español? Vale tío, que sí Que me mola un montón, vale Mola un montón Gracias, que no sé qué decir Tía Que me gusta muchísimo Estamos en Tucumán Y vamos a tener función en Tucumán Y está lloviendo un poco Pero estoy emocionada tía Que no sé, que me encanta muchísimo Poder estar viajando por muchos lados Y me gustaría España pronto Vale, que me encantaría Que me gusta mucho la gente de España Es muy buena onda Mola un montón Y vale, que no sé más que decir Adiós Dice Más guapa que su hija Caro reina de todo Obvio, gracias Te voy a pegar Ya niña, ¿tú crees que soy basurero o qué? No Mira, mira Yo ya sé la sorpresa Para mi cumpleaños Ya lo sé Lo vi en Twitter Es que ustedes No saben que yo soy La número uno En stalkear cuentas Entonces Yo sé todo Es que yo O sea No sé por qué piensan Algunas personas piensan Que yo no llevo mis redes sociales Pero yo llevo mis redes sociales Entonces Y leo todo Y veo todo Y entro a las cuentas Y me la paso en las cuentas De los demás Así De todos los fans Viendo Viendo cada cosa que suben Cada cosa que retuitean Cada cosa que le dan like Les voy a decir algo Cada cosa que comentan No me pongas No, no Mira, Cuadrado está aquí Hola Te mando un beso gigante Es que ustedes piensan Es el más crack, Cuadrado Ustedes piensan, chicos Que Karol No lleva sus cuentas Yo les digo Que sí las lleva ella Y que lee todos los comentarios Aunque no lo crean Entonces Este Por eso sabe todo, chicos Eso se los confieso Es un secreto entre nosotros ¿Cuándo vienes a Puerto Rico? Ojalá que pronto No se vale Ya no sorpresa Pues para que lo publican Ustedes Ahí ustedes Ya tienen ahí La bronca Porque yo lo vi en Twitter Ustedes lo pusieron Lo publicaron Una vez publicado Ya no se quita Así que yo Lo vi Y ya Tengo miedo Cuando eres En modo stalker Voy en modo stalker Y si te sumas Oigan, chicos Pues ya me voy a ir a cambiar Porque ya nos tenemos que ir ¡Mira! ¡Mateo Marcus! ¿Qué haces despierto a esta hora? ¿Y eso mañana ya? No sé qué es ¿Qué haces allá? Que hagas un Un... Hablando ¿Cuándo vienes a Venezuela? Márcale algunas Unas dos y ya te dejo Te dejo ¿Cuándo vienes a Venezuela? ¡Ojalá que pronto! Me encantaría ir a Venezuela ¿Para cuándo gira solista por Argentina? No lo sé Soy de San Lorenzo ¡Vamos! ¿Y tú de San Lorenzo? Yo soy de San Lorenzo Soy La fan número uno De San Lorenzo Y show en México No sabemos Y en Colombia Eh, no sé Pues no sé Ojalá que pronto Yo sí sé En España Son las ocho y media de la noche ¿Vale, tío? Que son las ocho y media de la noche Y ch... Libidich Car... Ay, no entendí eso ¿Cuándo vienes a Colombia? Eh... Parse Ojalá que pronto Parse Me encantaría ir a Colombia Caro, dinos ya Caro salió de una panadería ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué salió de una panadería? ¿Fuiste a la panadería ahorita? No, voy a comer ¿Por qué una panadería? No entiendo No entiendo Explíqueme, chicas Claro Porque pusieron Te pusieron a ti Sí, por eso yo ¿Por qué? No entiendo Ay, te llegan muchos Sí Ay, bien orgullosos Ay, no entendí eso de la panadería No explican aparte Groseros Saludos de Paraguay Saludos hasta Paraguay La señorita Regañona Es mejor que Carol Porque ella Si nos cuenta la sorpresa No como alguien O sea que yo Les cuento las sorpresas Ajá Bueno Les digo A ver, diles Les digo Les voy a contar algo Vamos a grabar videos Para el canal de YouTube 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 Saludos de Venezuela Venezuela Los amo demasiado Sí Hay un video Que voy a grabar Sobre Colombia Tiene algo que ver Colombia Así que va a estar bueno Saludos de Perú Saludos Oigan Quieren que haga Quieren que haga Un video con Monce Para mi canal de YouTube Porque ella no quiere Sí Pero yo quiero hacer Un video con ella Para mi canal de YouTube Así que yo creo Que voy a hacer un video Sí, Armando Pero ella no quiere Hacer videos Porque no le gusta Qué pena Dice Ella es súper vergonzosa ¿Quién te dio dulces? Cállate, mamá ¿Quién te dio dulces? Estos dulces ¿Quién te los dio? Ah Esos aquí Entonces Quiero hacer Un video con mi prima Pero Ella no quiere Porque ella es súper vergonzosa Como que no le gusta Nada No le gusta Es como yo Videos Y no le gusta salir En la cámara No le gustan las fotos Sí Sí, el tag de la prima ¿Podemos hacer el tag de la prima? Ah, estaría padre No Sí, prima No Sí Ya los fans dicen Que vamos El tag de la prima Montse es como caro Pero joven Las dos son idénticas Son súper pernos Es decir Que se animen A ver A ver ¿Qué dice? Chao Te amo Cosi tanto Che Borrei Encontrarti Ay, yo también Te amo muchísimo Y espero algún día Podamos encontrarnos En Italia Tu coleccionista de canciones Dame razones ¡Vamos Montse! Para venir Tú, la dueña de mis sueños Quédate en ellos Me duele la garganta horrible No saben Vos sos la única que le encantan las cámaras De la familia Yo creo que sí, soy la más loca Sí, porque ni a Mau le gusta Porque a mi hermano tampoco le gustan las cámaras No le gusta tampoco como eso de De sacarse fotos Y de salir en videos De hecho Cuando salió en mi canal de YouTube Salió más a la fuerza que de ganas Porque era como que Quería yo grabar un Sí, porque era como que yo quería grabar un video con él Pero pues él no quería Entonces era como Ándale, ándale, ándale Y pues lo obligaron Tipo así a hacer el video Pero fue obligado Pero a él tampoco le gusta nada de las cámaras Y nada de eso Es más, cuando subí lo de su boda A mi Instagram Me dijo Oye, ¿subiste lo de la fiesta? Y yo le dije Pues sí Y ya ¡Hola, primo! Y ya Entonces como que Nada, fue como así de De no le gustó Y después me dijo No, es que salgo súper mal En las fotos ¿Quién sabe qué? Y le dije Pero si yo te pregunté Que si la subí Y me dijo No, salgo súper mal Y así Bueno chicos Que veo y todo eso De clara Que la hermana Que está con ellos Veo los stories Y se parecen como súper buena onda Y así Y entonces La verdad que sus canciones Son muy, muy, muy buenas Y son unos genios Así que Sí, me gusta mucho Mucho su música Bueno, así que Lo estaba mucho Yo me voy a ir a Arreglar Así que Besitos grandes Y nos estamos Viending Bye Bye